Era un viejo elegante de mirada felina como estachos bravíos y palabra triunfó Sua postura era hermosa, su estilo era muy fina y en sus labios ardía una mueca sensual Era un viejo corrido de risa cristalina que del bien se reía y reía del mar Fue rey de bulevares, mató una bailarina y por una duquesa derrochó su caudal Llamaron el gran lobo especialista en viuda Tiro su gran fortuna con un ardiente afán Y en una vieja noche lleno de viejas dudas Con su postre billete entró en un restaurante Y allí con dos cocotes borrachas y desnudas Se murió dando besos y bebiendo champán Y allí con dos cocotes borrachas 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 Y allí con dos cocotes borracha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!